¡Suscríbete! La idea es 17.829.900 Vamos a ponerle... bueno no, se lo vamos a poner al final del vídeo porque yo ya lo he visto al nivel Pero bueno, se lo vamos a poner al final del comentario Y nada chicos, vamos para adentro Como ya os digo, es un nivel auto, pero que tiene una particularidad Que es como si fuera un nivel normal, no se diferencia en nada de un nivel normal Normal únicamente pues que eso, es auto Pero si no, yo esta decoración la veo siempre en niveles normales No se por qué, pero siempre los niveles auto suelen tener una decoración diferente Un poco más trampótica, por así decirlo Pero bueno, mirad aquí esto, todas las veces que nos ha cambiado de vehículo en un segundo Eso está exageradamente guapo Y bueno, este fondo aquí es que el wave, mi wave es que ni se ve absolutamente Solo cuando estaba bajando por los picos, pero vamos Esto ya lo dije en un vídeo de antes, que este efecto me encanta Es decir, me encanta como se queda No se, es que me gusta muchísimo esto Lo subí ya un vídeo de un nivel Que solo lo subí porque tenía este efecto Y es que me encantó y digo, es que aporté subirlo Y nada, lo he visto otra vez y digo, madre mía, que chulo Aquí una rueda un poco extraña Porque no sepa que me gusta de falta de condición Aún así el background está bastante bien Y bueno, aquí tenemos los créditos Of The Violin Raid Auto Sí, by Rich Game Temperature Tiene que por jugarlo Y 2.0.1, chicos Supongo que es la versión en la que se habrá hecho Y nada, chicos, aquí lo tenemos Of The Violin 100% completado Ahora sí le vamos a poner un comentario Cuando tiene un fail al 32 Pues bueno, a mí no me ha hecho nada Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Si ha sido así, pegarle un buen like Como yo le he pegado a este nivel Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, compañeros